Si se nos da la oportunidad que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy me asegure que traeré un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy me asegure que traeré un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Será tu abrigo, tú no son tu loba O será mi bien y yo es que los besos te roba Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y se agujer lo que haré mi mujer Yo te 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 haré mi mujer Jay Álvarez El movimiento El mixtape You know how we do it Float Music Montana te produce Yo sé que nosotros estamos rompiendo Yo te haré mi mujer 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 Yeah